Hola a todos, yo soy Eni Turralde, la escritora de Dracoplanet, la primera saga de épica fantástica hecha en Ecuador y publicada por Altea con ilustraciones de Pablo Lara. Dracoplanet está habitado por dragones mutantes y protegido por un talismán mágico, la Perla de la Sabiduría. Cada año se cambia la escolta de guardianes de la Perla de la Sabiduría. Cuando esta aventura comienza, los nuevos guardianes han sido escogidos por unos poderes mágicos y misteriosos que ellos tienen que ni siquiera los conocen. Esta saga tiene 12 libros en 6 tomos. Les voy a presentar a los primeros 6 libros. En el primer tomo está el libro 1, Los doce de fuego. Le das la vuelta y está el libro 2, Jaune en Krukur. En el segundo tomo está el libro número 3, Raab y los ejemplos de las praderas. Le das la vuelta y está el libro 4, Kohaku y los nómadas del desierto de Kira. En el tercer tomo está el 5 y el 6. El 5, Yantar y los duendes. Y en el libro 6, Jindar y los ejemplos. Les invito a leer estas 6 primeras aventuras de la saga y a conocer a todos los dragones visitando Dracoplanet.com. ¡No! 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 ¡No!